Hoy voy a contaros la historia de este hombre raro y feo. Él nunca alcanzó la gloria, pero cumplió su deseo de escribir sus memorias por ser el rey de los feos. Aquí comienza su historia. El día que yo nací, qué mala suerte la mía, cuando me vieron tan feo, ni mi madre me querían, chiquitillos, cuedibajos, tope nube, narizota, mum arvito, orejú, descuadrado, retorcido, y la pilla de esos mú. A las dos o tres semanas vino mi padre en el campo y le preguntó a mi madre, ¿qué hace aquí este misarrato? Mira mi niño más lindo es marido de estos días. Mi padre me miró y dijo, esto es un niño, que esto es un niño, esto es una porquería. Lo quiero porque no es marido, dijo la pobre mi madre. Pero no vean el mosquero, que cogió el pobrecito mi padre. Una vecina le dijo, jefa, hay que ver, qué disparate. Acábamos de tirar por el boquete del bate. Mi madre le respondió, hija de mis entrañas, si yo no tengo ni bate, no cago en medio las cañas. Y cuando me bautizaron, dijo el cura con cariño, ¿qué nombrecito le ponemos a este asqueroso bonito? Mi padre le contestó, pongo a usted, jesulito, ya que ha nacido tan feo, para que tenga algo bonito. Como la viapila, agua en la pila, mandaron al moraguillo, por un cántaro de agua, al canal del pezón. Para celebrar el convite, invitaron a los vecinos. Y para poderme ver la cara, primero, se tuvieron que estar de vino. Como yo no tenía cura, mi madre se la pidió, prestá, eh, a mi tía cura. Y como no fue la Dios ni se la prestó, me acostaron con la burla. Así fui pasando el tiempo, y los niños me acostaban. Cuando vine a ir a la escuela, el maestro no me dejó. Mi padre me llevó al cáncer, le ayudé a hacer carbón, y cuando venía al pueblo, no me conocía ni Dios. Entre los feos y las tisnes, la madre que me parió. Quise hacer la comunión vestido de marinero, y cuando el cura me vio, me vistió de basurero. Me querí solo en la iglesia. Los niños me daban de lado. Qué suerte tuve aquel día. Me bebí todo el colacao. Y al cabo de media hora estaba yo tocado. Para celebrar el convite, mató mi padre un cochino. Y por poco me matan a mí. Confundido con un gorrín. Cuando me fui a la mili, no me quiero ni acordar. Me llovía lo cuantazo una cosa pasajera. Para cuando me enamoré de la hija de un teniente, que de lo fea que era, nadie me hiciera la quiera. Fue aquel un amor tan grande, tan feliz y tan hermoso, que por yo querer ya tanto, ingresé en esta labor. Y cuando me licencié, me dijo con disimulación, oiga, qué feo eres, o puta. Y la mandé a tomar por culo. Luego conocí a otra, y era natural de ronda. Pero la pobrecita estaba como una burra que sonra. Me fui a Cádiz a trabajar. Lo peor que pude hacer. Me mandaron con los armaniles. Yo me... lo que pasé. Me decía el encargado, vete para los mijos. Y si bebe, ni el perito. O sea, te enseñan para afuera, que como te vean la cara, nos ponen a coger la carretera. ¿Cuál es el pocito primero? Pues se muñe, se muñe. Se muñe a luz. Me sube a lo de Antonín, que era de San Fernando. Y se enamoró de mí, en cuanto me vio mi amor. Estuve a punto de casarme. Y por cosas de la tía, yo la tuve que dejar, porque era la ruina mía. Era madre de seis niños. Y otro que te haya encargado. Lo vi cuando quito esta boca, le tuve que dar el agua. Estuve tres años justo, trabajando en la tigera. Y me hice especialista en mangalos compañeros. Salí por la puerta falsa. Y me hice el puerto de dos. Y a los cuatro meses, justo salí de aquí, por la rontera. Me fui a Francia a emigrar por mediación de un vecino. y me coloqué a trabajar en una granja de los hijos. El ruido era muy desconfiado. No paraba de montar. Y cuando yo estaba al lado, siempre he contado lo mal. Hijo puta, franzú, ni mierda, qué manera de faltar. Allí volví a enamorarme de una linda francesa. Y cuando me vio su madre, mira, mira, mira la cara que puso, mira. Le dijo, ¿Tú qué coño piensas? Esta casita perdía o has perdido la cabeza. La niña de ese esperacho dijo a su madre dorando, ¡Ay, no, la niña de mi alma! Si tú lo vieras meando. A los siete meses justo volví otra vez a mi tierra y me enamoré de otra más caliente de la tercera. Aquella necesitaba siete mucios todos los días. Y yo, como mucio, como mucio, uno y alguna vez que no podía, le dije, ¡Búscate a un burro que tenga buena medida! Pero, ¿qué vida más desgraciada es la que yo siempre he llevado? Lo que yo nunca he pensado es si soy más desgraciado que feo o más feo que desgraciado. ¿Y pa' qué caña a bosquear? Si como quiera que me vea, yo soy más desgraciado que un maricón con diarrea. Pero eso sí, hay cosas en este mundo que ni yo mismo me creo ya es que hay mucios que se la dan de hueco y son como yo espero. Y aquí termina la historia de este hombre raro y feo que nunca alcanzó la gloria pero cumplió su deseo de escribir sus memorias por ser el rey de los feos que escrito queda la historia. Muchas gracias. Amén.